Como han podido ver a lo largo de este fin de semana en sus casas a través de Televisión Aranda, el gran desfile del Carnaval 2011 congregó en Aranda multitud de participantes con más de 2.000 inscritos, así como espectadores que no quisieron perderse este espectáculo de color, ilusión y música que terminó en la Plaza Mayor con la macro disco móvil que sirvió de fin de fiesta el sábado. Desde los clásicos piratas, hippies, bomberos o payasos hasta personajes de dibujos, películas y temas actuales inundaron las calles de la villa con el arranque de esta fiesta de la que aún quedan días llenos de actividades. Sergio Ortega, concejal de festejos, se mostraba encantado con el inicio del Carnaval, al que la climatología para variar acompañó, así como la masiva inscripción en el desfile que hace plantearse al Edil cambios en el recorrido de cara a próximas ediciones. Que por fin, después de cuatro años de legislatura, tenemos un Carnaval que por lo menos la gente puede disfrutar del desfile. Vamos, sé que hemos llegado a los 2.000, por lo tanto, estamos muy satisfechos y muy contentos de haber llegado a esa cantidad de público. El domingo, la fiesta infantil y familiar fue protagonista en la Plaza Mayor con más de 200 niños y niñas participantes en el certamen al que también acompañó una soleada mañana. Hoy será el turno del teatro por partida doble con los despistes de Lili y Polvorín y Grillos y Luciérnagas y los monólogos organizados por los bares del Casco Antiguo a cargo de los cómicos Queque y David Broncano. Mañana, martes de Carnaval, a las 9 y media de la noche, se entregarán los premios del desfile, será el concierto de los Coronas y esta fiesta dirá adiós hasta el año que viene con la tradicional procesión y encierro de la Sardina. Gracias.